Antes de que tus labios Que con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remitente, mis ojos son y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Que me decía Remitente, mis ojos son y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía Y también, y también te queré Y también te querré